Como alias Adolfo, fue identificado por la policía del Magdalena Medio a la persona capturada en las últimas horas en el corregimiento de Puente Sogamoso en el vecino municipio de Puerto Wilches. Así lo ha informado el propio comandante de ese departamento, el coronel Gustavo Adolfo Martínez Bustos. Informan de un caso de hurto, gracias a la información inmediata que se recepcionó, se logra la activación de un plan candado en coordinación con el Ejército Nacional, dando como resultado que en Puente Sogamoso se realiza la recuperación de la motocicleta. Asimismo, se captura una persona a quien se le haya en su poder un arma de fuego tipo revólver calibre 32. Esta persona deja a disposición de autoridad competente por los delitos de hurto y porte ilegal de armas de fuego. A la espera de los resultados, donde un juez de la República, después de las diferentes audiencias, determinará la situación jurídica de esta persona. La motocicleta hurtada que fue hallada al momento de su captura, al igual que el arma de fuego, fueron dejadas junto al capturado a disposición de la autoridad competente para continuar con el proceso de judicialización.